Originario de Michoacán, México, este artista es capaz de transformar un pedazo de madera en una verdadera obra de arte. Mi técnica es, se podría decir moderna, porque uso mucho lo que es el esmeril de mano, pulzones, el router que se llama también. Y esta es una técnica moderna que apenas yo estoy empleando. Aunque todo lo que sabe, lo aprendió empíricamente, es un experto en técnicas no solo de escultura, sino también de pintura. Este cuadro aquí a mi derecha que proviene de Picasso, este yo lo transformé en cubismo, lo cual en su originalidad está nada más lo que es la pintura de tercera dimensión. Casas, en lo que se llama la mueblería, podemos hacer mesas, comedores, cocinas integrales, incluso hasta recámaras, como bancas. Su amor por el arte lo ha empujado a realizar diversas obras, pero principalmente su favorita. La Virgen de Guadalupe es un cuadro que siempre proviene de lo que creo, de la Virgen como buen mexicano que soy. Y siempre tuve la intuición de hacer una Virgen y ahora que me dedico a hacer esto, me tomé el tiempo y la dedicación a hacerlo. Este es un trabajo que está aspirado hacia la juventud latina y a todos los de habla hispana. Es algo muy bonito que quisiera que afloreciera más y más adelante van a tener cosas más impresionantes de mí.